¿Cómo está esa moral? ¡Alta, muy alta, altísima, como el sol, la luna, las estrellas, un bendicero nos hace, se hace, la mente dominó el cuerpo, ¡Limper! ¡La, la, la! Nos visita el señor ministro de Justicia. Ha querido ver en el lugar el desempeño de los GOES. Por supuesto que ya los ha visto trabajar en las requisas que se hacen en los penales. Y también le comentamos de esta sede. Ha venido a conocerla, a ver cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. Y felizmente el día de hoy los tenemos a los alumnos. Para que vea también el señor ministro cómo es la preparación de la fase operativa. Gracias señor ministro por su visita. Creo que es un estímulo no solo para el GOES, sino también para los alumnos, que estoy seguro. Van a informar ahora que lleguen a la escuela, en la noche, de esta gratísima visita.